Podría viajar a momentos buenos, pero quizá viajaría a momentos malos, momentos que luego ha venido una caída o algo, para cambiar ese momento, ¿no? Y sí, por ejemplo, el más reciente pues viajaría a Jerez antes de la curva 3 y cambiaría un poquito la trazada. Pues no me imaginaba, la verdad. Sí que siempre decía que quería ser como los de la tele, con los de la o sea, de la tele, que pilotaba modos lógicamente. Tampoco te imaginas ser profesional o verlos de la tele, veías allí pues a Valentino Rossi, Dani Pedrosa, los pilotos que estaban ganando en esa época y quería ser como ellos. No tengo ninguno a nivel extremo, pero sí que miedo, fobia a la profundidad del mar, sí que no me gusta nada. El ir con un barco y tirarme a la profundidad del mar, no, si no es una situación muy extrema, dudo que me veas bañarme. Si es un secreto no se dice y los deseos me gusta guardármelos para mí porque dicen que si los cuentas no se cumplen. Podría elegir a Mick Duhan porque cuentan las leyendas que era guerrero y sobre todo pues con Alex Cribillé, que lo conozco muchísimo, pues me contaba que era uno de esos pilotos que dentro del box era incómodo tenerlo. Así que elegiría Mick Duhan. Pues hasta el momento uno de los mejores días de mi vida fue Valencia 2014, donde mi hermano se programó campeón del mundo de Moto3. Yo ya había ganado el campeonato, gané la carrera, coincidimos en la gara de campeones. Ese fue un día muy especial, un domingo muy especial. Es casa, o sea, casa es donde más relajado está uno mismo, privacidad, solo, es el momento para relajarme y si no cojo la bici voy a algún mirador que esté perdido por el monte y allí también te sientas, un lunes después de una carrera te sientas y la verdad es que te relajas y lo piensas fríamente todo. Si no fuera piloto yo creo que estaría involucrado en el mundo del motociclismo porque así lo decía desde pequeño y así me imaginaba. Al piloto pues llegan los seleccionados pero si no me hubiese gustado ser mecánico, no sé, mundo de motos, no sé si motociclismo, motocross, pero estar en el mundillo este. No sé a lo que me voy a dedicar aún, me puedo dedicar a... están tocando las campanas, ¿sí? ¿Ves? Tocará la campana y veremos a ver a qué nos dedicamos, pero no lo tengo muy claro, seguramente involucrado en el mundo de las motos. La estrella Galicia 00 clásica de toda la vida, esa es con la que me quedo.